hola soy teresa y este mes de abril el leo leo viene con una historia de elfos espectacular es el leo leo 376 y fijaros el cuento es de un elfo se titula el elfo y la pequeña zumana resulta que el elfo pamplinas no ha trabajado lo suficiente este trimestre en el colegio así que su maestro le da un libro en blanco y un lapicero y le dice tienes que hacer un trabajo de investigación sobre los humanos y tienes dos días para hacerlo esto debe ser dificilísimo se va a casa y se lo comenta a su hermana su hermana tiene una gran idea y le dice ve al final del bosque te subes al árbol más alto y allí observas a los humanos y eso es lo que hace allí va por la mañana pero además del cuaderno y de el lapicero se lleva el arco y las flechas por si acaso allí subido ve que la vida de los humanos es un poco aburrida un momento llegó por allí un caballo pero al rato ve a una pequeña zumana con una cesta para recoger moras perseguida por tres humanos quieres saber qué pasa pues en el capítulo 2 3 4 5 6 y 7 se completa la historia te animo a leerla en el rincón de la magia este mes podemos encontrar estas imágenes escondidas y unas jirafas con una cabeza además de una biblioteca enorme que hay en seúl en corea tiene más de cincuenta mil libros y tiene seiscientas colecciones de revistas distintas vosotros vais a la biblioteca de vuestro barrio de vuestra ciudad os animo a que vayáis siempre tienen muchas novedades en la sección admiro la naturaleza las rosas que bien huelen sus pétalos y además ya sabéis que allí pasan las abejas para hacer para coger el pole y en su tallo mucho cuidado tiene unas espinas para protegerse buena mina nos lleva a una regata todas las velas al viento a hacer las actividades anatol anatol es muy solidario y toda la clase ayudan a ulises todos piensan que ulises está un poco triste es más dicen que debe estar deprimido así que hace todo tipo de estrategias para que se anime todos opinan y olimpia dice comer pepinillos y plátanos son alimentos que actúan positivamente en el humor a lo mejor tiene razón bueno leer la historia a ver cómo termina a ver si ulises al final se encuentra con más ánimo y no os olvidéis esperamos en el correo de leo leo las fotos vuestras y de vuestras mascotas y vuestros dibujos hay este mes hay un póster sí sí fijaros es precioso la libélula ya sabéis que en época de los dinosaurios existían las libélulas sí y medían 70 centímetros eran gigantes al final del leo leo os acordáis está el mini test lo termináis si lo contestáis todo bien es que os habéis enterado fenomenal venga a leer este leo leo adiós